Bueno, hace poquito subimos el video del Chevrolet Onyx Plus y dije que íbamos a hacerlo con el Kronos, en un que auto me compro en Autotest, así que acá está el Kronos, el 1.3 nos dieron el S-Design, que está hecho sobre la base del drive, es decir, es base, tiene menos equipamiento que el Onyx, pero la gran novedad de esta versión es, bueno, algunos detalles estéticos como el espejo, como las llantas también, que están oscurecidas, son de 15 en este caso, doble airbag y SP, un equipamiento de seguridad que me parece que podría ser un poquito mejor, porque en el Precision incluso se va hasta 4 airbags, no más me parece muy poco, pero en definitiva creo que es un auto que apela a lo estético, un alerón también en negro, me hace acordar un poco a la versión Centenario creo que fue, y este detalle de S-Design así bien tano que me parece acertado. Hablando de acertado, baúl de 525 litros, uno de los puntos fuertes del modelo, recontra profundo, con una boca de carga que, a ver, así mano a mano, te diría que es un poquito más, están ahí con el Onyx, no me la quiero jugar por una cuestión de perspectiva, pero, mejor presentado que el Google del Onyx, definitivamente. Bueno, no cierra, ahí está, hay que darle fuerte. Y un poquito del interior, así como para ir conociéndolo, que ya lo conocemos, ya seguramente lo conoces también, 7 pulgadas, con Android Auto Car Play, tablero también conocido, muy lindo, a mí me gusta bastante, y la caja de 5 velocidades, climatización, etcétera, etcétera. Y ya que estamos con el 1.3 cadenero, vamos a hablar algo de las prestaciones de este 1.3 de 99 burros, 12.7 para el 0 a 100, lento, 34 para el kilómetro, recuperaciones entre 12 y 19, una frenada mejorable de 42, y consumo muy bueno, creo que es el punto alto del modelo, o del motor, en todo caso. 6.5 a 100, 7.4 circulando a 130, 9.1 en el ciclo urbano, y un mixto de 8, está bastante similar el mixto con lo que es el Onyx Plus. Algunas cositas que quiero decir, 4.36 de largo, 2.52 entre ejes, es más chiquito atrás, para mí hay más espacio en el Onyx, pero igual tenemos tres apoyacabezas y tres cinturones. Algunos de los cambios ya los vimos, 525 litros el baúl, cadenero, ya lo dije, nuevas llantas de 15, Tuki esas, y el auxilio que es igual también, es de 15, es un detalle no menor. Pero bueno, anticipo, adelanto de lo que es el Kronos S-Design, esta versión nueva que se presentó con el restyling, y que lo estamos haciendo en autotest con el Onyx Plus, son dos de los autos más vendidos del mercado. Así que, pequeño contacto, pequeño adelanto de lo que es el Kronos S-Design, 1.3 99 caballos. Cualquier comentario, cualquier consulta, por supuesto, podés dejarlas aquí abajo. Y mientras tanto, seguiremos probando autos, así que, mi sugerencia es que pongas seguir y actives la campanita, así por lo menos te dice cuando manejamos otro auto en Autotest.